... Este 24 de febrero, en el Salón Orlando Flores, se realizó la ceremonia de certificación del curso Gestión de Microempresas, impartido por CENSE a través de la empresa consultora CAIC Centro de Capacitación. Este curso, que tuvo una duración de 90 horas, tiene por objetivo entregarles herramientas para mejorar sus habilidades actuales y su calidad de vida, desarrollando distintas destrezas para enfrentar cualquier desafío laboral. A este evento asistió el Ceremi del Trabajo y Previsión Social Marcelo Condepinto y el Director Regional del CENSE, Waldo Alfaro Martínez, entre otras autoridades. Para su información, CENSE, a partir de marzo, comenzará su nuevo proceso de postulación a los distintos programas a través de www.cense.cl. En ellos encontrarán planes formativos acorde a las necesidades del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!